Gracias, presidenta. De la misma forma que la senadora Imelda, para pedir a la senadora Nancy que nos sume al punto de acuerdo, porque es un tema que igual los productores de trigo de Baja California Sur están padeciendo, entonces sumarnos a este exhorto, a este punto de acuerdo y ver de qué manera se le puede dar celeridad a este planteamiento y que puedan tener respuesta a los que ahorita ya tienen la urgencia de que le resuelvan por parte de las dependencias.